Saludos en el nombre de Jesucristo, muy buenos días, muchas bendiciones para cada uno que se une para glorificar a nuestro Dios y pues ya les invitamos a presentarnos en oración. Bondadoso Padre, Dios de misericordias, delante de ti arrepentida, pido perdón por mis culpas y pecados. Límpiame en el nombre de Jesucristo y escucha esta oración de agradecimiento porque nos das la bendición de un nuevo día. Permite que cada uno con el corazón agradecido, lleno de gratitud, de bendición, lleno de esa paz que da tu presencia podamos estar delante de ti para glorificarte y pedir tu dirección para este día que inicia. Que tu paz, tu amor nos llene, que la bondad y la misericordia no nos falte, que podamos ser libres de todo engaño, de todo error, de toda vanidad que nos quiera envolver, Dios mío, hipocresía, todo eso que a ti te ofende. Nuestro corazón sea limpio, Padre, que tú quieras hacer esa obra bendita en nosotros. Gracias te damos por cada familia, por cada persona que se interesa en buscar tu rostro cada mañana. Pedimos por la dirección de la iglesia, tu siervo está delante de ti, todos los que laboran con él, Dios mío, sean bendecidos, sus familias, los enfermos, pon tu mano bendita y sanadora en la necesidad, en el dolor o en la herida de cada uno, Dios mío. Y si es un problema espiritual, tu gracia, tu amor también, sea el que dé la solución a toda necesidad. Las iglesias de hoy están en tu presencia, bendícelas de manera especial y todos los que van a su trabajo, guárdales del mal, de peligro, que un ángel tuyo los acompañe en la carretera, en el campo o en la ciudad, en el hogar y en donde quiera tu compañía esté con los más grandes, así como con los pequeñitos, Dios mío. Y permite que el que está en la cárcel, el que está en adicciones, que lucha contra su humanidad, pueda ver la luz, Dios mío, dale fe y dale esperanza y esa sabiduría para llegarse a ti y poner todas sus necesidades ante tu presencia, porque tú no rechazas a ninguno. Permítenos que al leer tu palabra esta nos oriente y llene nuestro corazón de sabiduría y de temor santo y podamos hacer la decisión de ser mejores cada día. Bendice a toda la humanidad que sufre depresión, problemas mentales, cualquiera que sea la lucha, tú como poderoso gigante para auxiliar a cada uno. Te lo ruego humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, sea hecha tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas. Como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Compartimos con gusto la alabanza. Sabes que me desespero Verte de brazos caídos Otra vez te has confundido Y otra vez culpas a Dios Pero déjame decirte Tú ya no eres un extraño Eres parte del rebaño Que el Señor viene a buscar Tú cuida Que no muera la esperanza Mira Voy cumple tu porvenir Vamos a hablar Con Jesús directamente Dile Que te indique Tu camino en esta vida Puede estar lleno de piedras Yo sé que podrás con ella Si levantas tu mirada Ya no vivas de ese modo Se te ve muy abatido Y el Señor está contigo Aunque quiera que tú vas Tu vida Que no muera la esperanza Mira Mira Hoy cumple tu porvenir Habla Con Jesús Escribe La mente Dile Que te indique Como Él Después de haberla disfrutado Compartimos el escrito Para el día de hoy Tomado de la Mesa de Fe Página 119 Julio 10 Se titula Hay esperanza en Cristo El hombre sin Dios Es nada Tiene una vida vacía Y sin esperanza Porque con Nuestras propias fuerzas Nada podemos hacer Sin Dios La vida no tiene sentido Antes éramos Nada Desde que El hombre pecó Desobedeció Y siguió la instrucción Del enemigo Antes Que la de Dios Perdió su estado original Y la confianza De su creador Pero Él Que es grande En misericordia Y se compadece Del hombre Envió a su hijo Único Para que muriera En la cruz Por nuestros pecados Hay esperanza En Cristo Él es el Mesías Redentor Y en Él Debemos depositar Nuestras inquietudes Y nuestras cargas Nadie nos Entiende mejor Que Él Porque padeció En carne propia Dolor Fatiga Angustia Y sufrimiento Por amor a ti Y a mí Dice la palabra de Dios Que por su llaga Fuimos nosotros Curados Que es Nuestro abogado Y nos defiende Intercede Por nosotros Ante el Padre Que es el camino La verdad Y la vida Y nadie llega a Dios Si no por Él Que Él Ha venido a salvar Lo que se había perdido De manera que Podamos decir Confiadamente El Señor Es mi ayudador No temeré Lo que me pueda hacer El hombre Hebreos 13 6 Hay esperanza En Jesús Escrito por Milagros Quintero Dios a cada uno Nos dé Esa fe Para esperar Confiados En su misericordia Que toda duda Todo temor Toda angustia La pongamos A sus pies Vamos a compartir La base bíblica Romanos El capítulo 5 El versículo 5 Que dice así Su bendita palabra Y la esperanza No nos defrauda Porque el amor de Dios Ha sido derramado En nuestros corazones Por el Espíritu Santo Que nos fue dado Gloria a Dios Jesucristo Antes de ascender A los cielos Dejó la promesa Que enviaría Al Consolador Para que esté Con nosotros Para siempre Ese Espíritu Verdadero Que nos guía Nos aconseja Nos defiende Y nos da La sabiduría Para actuar De la manera Que a Dios Le agrada Porque albergar Temor en el corazón Si tenemos A nuestro defensor El único Que en todo momento Y necesidad De nuestra vida Está presente Como poderoso gigante Para defender A los suyos Es interesante El hombre pecó Se desvió De Dios Pero el amor De Dios Fue tan grande Que no se quedó Conforme Buscó la manera Jesucristo Fue dado Para redención De la humanidad Y hoy en día Confiado En ese perfecto amor Si hay en tu vida Situaciones Luchas Que tienes que pasar Te voy a Traer a tu memoria O si no lo sabías Para que conozcas Los poderosos Títulos De Jesucristo De Jehová Nuestro Dios Que es El que nos defiende En todo momento Y nos dice Que Dios Nunca Abandona A su pueblo Bajo ninguna Circunstancia No importa Que tan grave Sea tu problema No hay pecado Ni hay situación De la cual Dios No te pueda defender Si estás Enfrentando Una situación De miedo O de Enfermedad Tribulaciones Cosas que crees Imposibles Hay dudas En tu corazón Recuerda Que solo no estás Porque Dios Se nos presenta De esta manera En medio De la escasez Ahí está Como Jehová Chiré Como tu proveedor Y si El problema Es Una batalla Ahí está Como Jehová Nisi Tu bandera Jehová Nisi Tu bandera ¿Por qué Se usa la bandera? Porque cuando Se gana La batalla Se levanta La bandera Entonces Allí está Tu bandera En señal De victoria En la enfermedad En la enfermedad Ahí está Como Jehová Rafa El Señor Que cura Que no te deja Para siempre Enfermo Él te va a dar La salida A tu situación En medio De la tribulación Ahí está Como Jehová Shalom Dios De paz No vas No vas a sentir Esa amargura Esa desesperanza Porque la paz De Dios Está en tu corazón Si algo parece Imposible Ahí está El Shaddai El Todopoderoso Que te dará La victoria Pero si dudas Si tienes miedo Entonces Está contigo Emanuel Dios Con nosotros Cuando estamos Acompañados Somos más valientes Así es que En todo tiempo Dios Siempre Dios Nunca Te va a desamparar Acude a Él A tu mayor necesidad O en la pequeña necesidad O en la alegría La felicidad Que no te falte Su compañía divina Que es una gran bendición Te invito a leer El Salmo 147 Hasta el 149 Que el amor de Dios La gracia y la paz De Jesucristo Nuestro Salvador La compañía Y la comunión Del Espíritu Santo Que es nuestro Eterno Consolador Sea con cada uno De sus hijos Desde ahora Y para siempre Amén Su hermana y amiga Rosa Hernández Les deseo Un bendecido día En la fe de Jesucristo Hasta mañana En la fe de Jesucristo En la fe de Jesucristo En la fe de Jesucristo